Se duplican costos de pacas de avena para la alimentación de ganado. El déficit hídrico en la región Puno ya muestra sus primeros efectos para el sector ganadero y agropecuario, ya que las escasas lluvias registradas en el primer trimestre del año no fueron suficientes para el crecimiento de los cultivos, dentro de ellos el forraje. Es un preocupante para el sector ganadero específicamente. En todas las provincias de la región de Puno estamos viendo este problema grande. El déficit hídrico de la campaña agrícola 2022-2023 ha hecho que en este año no tengamos cosecha. Y esto implica que no hay pacas, no hay alimento, forraje para poder alimentar los ganados vacunos que nosotros criamos y que producimos leche. Luis Yucra, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios y Lecheros de la provincia de San Román, señaló que este grupo de productores vienen rematando sus ganados debido a que no cuentan con el presupuesto correspondiente para alimentar a sus animales. Supuestamente este cambio climático, el fenómeno del niño, ha hecho que pueda presentarse este déficit hídrico y es un poco alarmante el tema porque ahora los productores han optado por reducir la cantidad de cabezas de ganado. Han reducido y esto a la falta de alimento. Y no solo eso, ahora que viene la campaña agrícola 2023-2024, todavía tenemos que sorpresar otro problema más, es que no hay semilla de avena, no hay agua, no hay semilla, el tema es bastante grave para el sector. El precio de las pacas de avena se habría incrementado de manera alarmante, de 10 a 35 soles en algunos casos, montos de dinero que no pueden ser cubiertos por los productores agropecuarios, por el cual vienen reduciendo el número de cabezas de ganado. En años pasados, por ejemplo, una paca normalmente costaba un promedio entre los 10 hasta los 15 soles. Ahora está en un promedio ya superior a los 30 soles cada paca de alimento. Y una vaca necesita mínimo una paca para poder alimentarse durante un día. Entonces mantener a nuestras cabezas de ganado es bastante grave ahorita porque no hay la producción correspondiente. Lo mismo sucede en el caso de la semilla. El kilo de semilla de avena en los años pasados estaba en un promedio de 2 soles 30 hasta 3 soles llegado al costo. Pero ahora está oscilando un promedio de 5 soles el kilo de semilla. Entonces ahí es el problema más grande que está presentándose. Uno, estamos reduciendo la cantidad de ganado vacuno. Si antes teníamos 10 vacas, ahora solamente podemos mantener 5 vacas. Eso va a hacer también que se reduzca la cantidad de producción de leche. La región de Puno produce un promedio de 550 mil litros de leche por día. Ahora se ha reducido en un promedio estándar de 350 mil litros de leche por día. Entonces hay una crisis a nivel productivo y eso también va a afectar directamente en la canasta familiar de las amas de casa porque no va a haber mucha producción de leche y también mucha producción de queso. La región de Puno produce un promedio de leche por día.